Silvina Luna es el centro de información en los últimos días. El país se ha mantenido expectante sobre la evolución de su salud. Desde hace 15 días permanece internada en el Hospital Italiano y recientemente se le detectó una bacteria que podría complicar su situación. Su deterioro y su batalla entre la vida y la muerte ha puesto en el centro de la escena una vez más a Aníbal Lotoki, el doctor acusado de practicarle mala praxis a Silvina Luna. Hasta la jornada del jueves se conocía que a la modelo le habían aplicado en varias partes de su cuerpo una sustancia llamada metacrilato. El metacrilato es un producto que se usó por muchos años en la ortopedia y traumatología. El doctor Alejandro Drueto explicó ante las cámaras de América TV que es un cemento viscoso que se endurece rápido y primero se coloca en una jeringa. Se inyecta sobre el tejido, se dispersa en la zona y se interdigita dentro de tejido, uno lo puede moldear. Asimismo, aseguró que este producto solo se debe usar en tejidos sólidos y no blandos como los músculos, lugar donde se creía que a Silvina Luna le habían aplicado dicha mezcla. Aníbal Lotoki no le aplicó a Silvina Luna metacrilato, sino biopolímeros no obstante. El médico Martín Carrizo a través de su cuenta oficial de Twitter reveló que Aníbal Lotoki nunca le inyectó a Silvina Luna el famoso metacrilato. Metacrilato Según tengo entendido, de muy buena fuente, en relación a lo de Silvina Luna, la sustancia en cuestión no fue metacrilato, partió asegurando el especialista. Seguidamente, explicó, de hecho, no tendría sentido si el objetivo del cirujano hubiese sido achicar costos. Según Carrizo, Aníbal Lotoki le aplicó a Silvina Luna una preparación llamada biopolímeros. Aparentemente, se le inyectó biopolímeros, silicona, mezclada con hidroxiapatita de calcio. Debería indagar un poco más al respecto, aseguró. Por otra parte, resaltó que el metacrilato es un material de relleno que solo está aprobado para estética reparadora y no estética antías. Para concluir, Martín Carrizo publicó otro tuit en el que al parecer confirmó la información que dio anteriormente sobre la sustancia que complicó la salud de Silvina Luna. Es exactamente lo que estoy diciendo. Y lo sé hace años, de hecho, lo vengo diciendo hace tiempo. Es imposible que sea metacrilato por el costo que eso implicaría, sentenció. Am. 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 Am.